Bienvenido a este vídeo final del curso. En este vídeo me gustaría resumir los temas fundamentales que hemos estudiado durante el curso y dar unas palabras finales para concluir el curso. ¿Qué hemos visto a lo largo del curso? Empezamos describiendo cuáles son las características actuales de la escuela donde se enseña a los alumnos a resolver problemas. Describimos que son problemas tipo DRN y presentamos otro tipo de problemas que los denominamos múltiples procesos que tienen características más afines a la resolución de los problemas cotidianos. El objetivo fundamental es preparar a nuestros alumnos a desenvolverse mejor en la sociedad que les espera. Para ello introducimos el concepto o el modelo de pensamiento computacional como un paradigma donde se puede desarrollar a través de un lenguaje las ideas que resuelvan satisfactoriamente los problemas que estamos abordando. Para ello introdujimos el concepto del lenguaje con sus tres mecanismos básicos que son las primitivas, las combinaciones y la abstracción. Introdujimos el concepto y destacamos el papel que juega el entorno de programación, el espacio virtual donde el alumno puede probar, desarrollar y escribir sus programas y buscar nuevas soluciones y profundizamos en cinco conceptos fundamentales de la programación para poder conseguir soluciones a nuestros proyectos, a nuestros problemas de una manera más eficaz como son los conceptos del algoritmo, descomposición de problemas, patrones, abstracción y concurrencia. Además introdujimos al alumno en los mundos naturales y artificiales que nos rodean. Desde una perspectiva de teoría de control y de cibernética vimos que somos capaces de representar y de entender los sistemas artificiales que nos rodean en nuestro día a día y además a través de los modelado y simulación de las ciencias de la vida nos permiten ser capaces de entender los sistemas naturales que tenemos a nuestro alrededor. Además todos estos conceptos los hemos ido asentando en el desarrollo de diferentes proyectos en el lenguaje de Scratch que han sido proyectos que nos han servido para implementar todos estos conocimientos como han sido los proyectos del juego de Pong de un jugador y los jugadores, el coche sin conductor y la mariposa en el invernadero. Con todos estos conceptos y con todo este trabajo os tenéis que sentir ya capaces de sentiros como expertos o personas ya iniciadas en el mundo de la computación y el pensamiento computacional. Reconocer el trabajo, el esfuerzo que habéis realizado en seguir todos los videotutoriales, en realizar los test y las tareas propuestas. Por último deciros que para el equipo docente ha sido una experiencia gratificante impartir este curso y sólo nos queda daros las gracias por haber sido alumnos de este curso.